el día de hoy les voy a dejar una receta de un rico pollo en salsa enchiladito en salsita roja estilo chilayito yo aquí tengo lo que es pierna y muslo y eso lo voy a poner a cocer con cebolla unas hojitas de laurel ajo y sal como lo voy a hacer caldudo yo también voy a estar utilizando verdura voy a poner papa zanahoria y chayote y para la salsita voy a tener aquí tengo ocho chiles guajillos voy a utilizar unos cinco jitomates de este tamaño y voy a utilizar para condimentar tengo cebolla tengo cinco dientes de ajo tengo media cucharada de orégano tengo media cucharada de pimienta molida tengo media cucharada de comino molido y media cucharada de tomillo y va a ser sal al gusto entonces esta va a ser mi salsa que voy a hacer el chilayito hoy de pollito así que vamos a llevar esto a cocer primero a la lumbre ahorita estoy con ustedes bueno aquí tengo ya mi pollo calentando le voy a poner la cebolla el ajo hojas de laurel y la sal para que vaya agarrando sabor ahí voy a dejarlo cocinando alrededor de una media hora mientras voy a poner acá mis chiles y mi jitomate y voy a empezar a picar la verdura ya después le estaré mostrando lo demás bueno yo aquí ya tengo mi salsa mi jitomate y mi chile guajillo yo le saqué la cebolla que le había puesto al pollo a cocer junto con los dientes de ajo y yo lo que he estado haciendo aquí es retirándole todo lo que le está saliendo al pollo y con esta misma agua yo lo voy a colar aquí están todos los ingredientes que voy a utilizar los que le he dicho hace rato lo que es el orégano pimienta cebolla ajo comino y tomillo le voy a poner sal y una cucharadita de tomate de sabor a pollo bueno voy a llevar esto a la licuadora para después ya ponérselo al pollo bueno yo aquí ya tengo mi chile molido aquí lo voy a poner se lo voy a poner aquí mismo lo voy a colar bueno ahorita voy a colarlo bien ya que está bien colado le voy a poner las verduras y lo voy a dejar que se cosa ahorita regreso con ustedes bueno yo le puse mi chile ya ahorita voy a poner la verdura y ya que irba voy a ponerle aquí ya tengo la papa la zanahoria y el chayote aquí voy a dejar un rato que se cozan otra media hora el pollo no tarda mucho ya lo había dejado como 30 minutos así que lo estaré dejando por otro rato más y ya estaré ratificando la sal y al rato les muestro cómo va a quedar este caldito sabroso bueno mis amigos como dicen por ahí este arroz ya se coció ya está el pollito ya está aquí el juguito yo si lo quería jugosito yo lo voy a acompañar con un poquito de arroz usted lo pueda acompañar con frijoles con lo que guste justamente voy a subir el platillo para que vean cómo quedó bueno mis amigos este platillo ya quedó aquí se los voy a mostrar cómo me quedó vean este caldito pollito en salsita roja estilo chilayo con su verdurita y yo le puse su arrocito abajo y aquí tengo cebollita voy a poner cebollita voy a poner chilito verde y le voy a poner su limoncito y agarre más sabor a este caldito aquí vamos a remover un poco aquí tengo una tortillita caliente y ahora sí vamos a probar vamos a ver qué tal nos quedó este caldito delicioso quedó sabroso ay wey bueno se los recomiendo suscríbanse a mi canal les mando saludos les estaré dejando más videos y les recomiendo que hagan este rico platillo lo que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.